Y letras, además, en romance. ¿Qué significa romance? ¿Esperta en qué? ¿Novelas? En lenguas romances. En lenguas romances. Bueno. A ver, el tema es el siguiente. Hace muchos años Gabriel García Márquez propuso en un congreso de la lengua simplificar el lenguaje, simplificar nuestra manera de escribir las cosas. ¿Cuál sería un ejemplo de lo que dijo García Márquez? Por ejemplo, un ejemplo que vos quieras poner. Creo que él dijo, eliminemos las H. Eliminá la H, por ejemplo. Fue bastante general. ¿Vos estás de acuerdo que hay que eliminar la H? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, se escribiría hotel sin H. Sí, o escribiríamos, por ejemplo, huevo. Huevo. Hueso. Hueso. Ola. Sí. Que tendría el doble valor del saludo y la ola del mar. Ahora, cuando yo quiero decir una ola del mar y cuando quiero decir ola, va igual escrito. Igual, la lengua está llena de palabras que tienen más de un sentido. Que tienen más de un sentido. O sea, ahora, digamos, esto también propone que de alguna manera se termine la falta de ortografía. ¿Pero da lo mismo que yo escriba huevo con B corta o B alta? Exactamente lo mismo. A ver, vamos, escríbemelo como querés que se escriba vos. Límpiame ahí de cosas. Escribemelo como sería. Pues si a un chico en este momento va al colegio y escribe huevo así, lo expulsan. Lo expulsan. Huevo. No sé si lo expulsan, pero le dan, le corrigen con rojo seguramente. En realidad, lo más importante es, antes de ir a los casos particulares, el problema general. Que tenemos un lenguaje complicado, una gramática complicada. Esto no es gramática, esto es ortografía. Bueno, la ortografía. En realidad, la ortografía del español, que es lo que todo el mundo dice, es muy simple comparada con la de otros idiomas. Así y todo, la gente dice... Pero antes era más simple, había más palabras que se escribían del mismo modo o no. No, bueno, hubo muchos antes... ¿La B corta y la B alta es, digamos, un invento más moderno o no? No, siempre estuvo en la lengua. ¿Y qué es lo que marca, la B corta y la B alta o la B larga? Quedó así porque algunas palabras en latín sí se diferenciaban en su pronunciación y nos quedaron dos letras que pronunciamos de la misma manera. ¿Y la G y la J? La G y la J es otra de las cosas que yo creo que deberíamos uniformar, dividirles las funciones. Que cada una de esas letras corresponda a otro sonido. O tenés una palabra como gigante, en donde tenés exactamente, escribís la misma letra y la pronunciás de dos maneras diferentes. Entonces vos pondrías gigante con J y con G, pero no con J y con J. No, porque cada letra correspondería a un sonido. Claro, si no, con dos veces la J le harías gigante. Gigante. O sea, entonces, digamos, pero ahí volveríamos a tener, digamos, sonidos diferentes para una misma letra. Porque la J, digamos, sería... Porque nosotros podemos poner con la J o con la G el sonido. Bueno, si nosotros hiciéramos esa modificación, la J la dejaríamos para el sonido fuerte y la G para el sonido suave. O sea, que por ejemplo, mi apellido Helblum, ¿cómo lo escribiría? Con J. Lo tengo que escribir con J. Igual los nombres propios siempre están sujetos a su propio... En algún momento un Helblum hubo con J. O con H seguramente. O sea, esas cosas han cambiado en el tiempo. Pero los nombres vienen de otras lenguas que tienen otras ortografías. Pero yendo a las palabras corrientes... Ahora, si vos tenés que escribir almohada con la H en el medio, se la eliminás. Yo la H muda la eliminaría. Esta es cuestión, la H muda no tiene sentido. ¿Y dónde no es muda la H? Bueno, la CH, que es una letra aparte, digamos. La CH la mantienes, el CH. Por ahora sí te diría, porque la lengua tiene varios lugares que nos presentan problemas. Y yo por problemas quiero decir lugares en donde vos escribís una letra que no pronunciás o sonidos que vos podés escribir a veces con una letra y otra con otra o letras que a veces tienen un sonido y a veces otro. Algunos de esos problemas responden a diferencias regionales de pronunciación. Otros no. Hay tres problemas que los compartimos todos los hispanohablantes. ¿Cuál es? La H, la G, la J. La podemos eliminar, G y J, y B larga y B corta. Creo que si... ¿La C y la S? Bueno, la C, la S y la Z. ¿Para qué tendríamos tres iguales? Antes eran cuatro, estaba la C cedilla, la C con colita, como la francesa o como la portuguesa, que nosotros como esos idiomas de los que somos parientes también la teníamos y la eliminábamos efectivamente porque se superponía con otra letra que correspondía al mismo sentido ahora. C, S y Z. Esto para nosotros, ¿a cuántos sonidos corresponden? Y a varios. No, a uno. Los tres los pronunciamos igual. No, porque en un caso es coche. Si yo le pongo la S sería soche. Tenés razón. Y si pongo la Z sería soche. Tenés razón, porque ese es el problema de la C, K y Q, que es otro. Por el momento desentendámonos. Hablemos del de canción, el último de canción, ¿no? Sí, o casa, o sasa, sería sasa. No, no, el sonido S, canción S, ¿no? Para nosotros es un solo sonido. Para España son dos, porque esta y esta se pronuncian igual. Sí, la C, tienen el mismo acento. Yo en estos casos propongo consensuar. Una sola, la C y listo, no eliminemos la Z. No, en estos casos yo propongo consensuar, digo, decidamos entre todos los hablantes de la lengua, probablemente nos terminemos quedando con dos, aunque nosotros lo pronunciemos como uno, porque los españoles pronuncian dos. En cualquier caso, si bajamos de tres a dos, nosotros, los españoles y todos los hispanohablantes vamos a estar mejor que hoy. Pero eliminarían la S. Eliminaría alguna. Es convencional qué letra corresponde a qué sonido. Ahora, ¿cómo escribís, si internacionalmente vos escribís, digamos, hotel? Esto se escribe internacional. ¿Cómo hacés con esto? Le sacás la H. Hay países donde no tiene H el hotel. Hay idiomas que no tiene H. Bueno, el italiano sacó muchísimas de las H que nosotros... Los franceses también eliminaron muchas. ¿Los franceses? Sí, la cedilla y todo eso no se usa más. La apostrof tampoco. Se cambió bastante. Bueno, la cedilla sí la tiene. Bueno, los franceses son más complicados. De cualquier modo, me parece que no debemos regirnos por los otros idiomas. Y que me parece que solucionaría un problema de muchos usuarios. ¿Le soluciona el problema del usuario y le simplifica a los alumnos o no? Por supuesto. El aprendizaje de la ortografía tal como la practicamos hoy es engorroso, lleva muchos años. Quiero aclarar que yo no digo que hay que eliminar la ortografía. Que yo no digo frente a la ortografía de hoy que cada uno escriba como le parezca. No, yo digo, tengamos reglas simples que compartamos todo. Ahora, cada vez se escribe peor, ¿o no? No tenemos ninguna evidencia sobre eso. De hecho, yo cuando trabajo con documentos... No falta la ortografía, que ahí son catastróficas. Siempre lo fueron. Lo que pasa es que ahora escribimos mucho más y vemos mucho más lo que la gente escribe. Vos ahora en las redes sociales lees lo que escribe un montón de gente cuya escritura antes no veías nunca en tu vida. Pero escriben muy mal. Escriben muy mal, pero a mí hay cosas que me parecen interesantes. Mira, hay momentos, los momentos en que cambia la manera en que se escribe cuando se inventó la imprenta, ahora que se inventó internet. Pero vos decís que, por ejemplo, cuando yo pongo, qué sé yo, no sé, si yo le voy a poner así, ¿por qué está bien escrito? Siempre depende el ámbito en el que estés usando eso, ¿no? Nosotros manejamos distintos registros. Yo escribo así. Vos escribís así. Yo escribo así en WhatsApp. ¿Por qué? Porque privilegio la rapidez y la eficiencia. Y creo que hay que tener en cuenta cuáles son los parámetros que son importantes para cada época respecto de la escritura. Sí. Está bien, a mí... Igual, insisto, yo no digo ir a esto... Ahora, pero el tema es el siguiente. Si vos trabajás en computación y mandás una señal equívoca, la máquina no la toma. Tenés que escribir correctamente. Porque no es como Google que te corrige hasta las palabras que escriben más. El tema es que hay mandatos que le mandás a la máquina y que si no está escrito perfecto, no te lo toma. De todas maneras, este es un modo de escritura informal. No es que yo estoy diciendo que tenemos que ir a una ortografía de esta naturaleza. Lo que digo es que tenemos que... Se usa bastante. No, no, y se va a seguir usando. Pero escrituras informales y abreviaciones en los usos privados de la lengua existieron siempre. Sí. Eso no es lo que rige la ortografía de una lengua. Lo que yo propongo es simplificar algunos de los problemas de la ortografía que tiene nuestra lengua. ¿Me podías dar los auspicios, por favor, director, antes que después se nos va a sentar? Dale, por favor. ¿Cuál es el documento más importante cuando le informa?